Andrés Guacurarii Artigas, símbolo dimensional de los invasores rechazados, comandante general de las misiones, poeta del machete y los clarines, gritaba la vida salvando fronteras, porque tenías el claro destino del pájaro mágico mi amado patria, Calopavas, Calopavas, traducido de tamboreías del Paraná, Uruguay, Calopavas. Acaba de concluir esta cantata, bueno, sus primeras impresiones y qué le ha parecido. Creo que es muy emocionante, en realidad el texto de la cantata es muy poético y a su vez con un gran contenido porque va relatando los hechos fundamentales que dieron motivo a esa lucha, a esa defensa que hizo Andrés Artigas en la época de la Revolución de Mayo. En primer lugar, feliz de ver siempre un espectáculo misionero, hecho por misioneros y para los misioneros. Y en segundo lugar, creo que es un hecho histórico el que se vuelva a poner en el escenario la cantata al General Indio. Fue un justiciero homenaje que se hizo hace tantos años atrás y que hoy se lo vuelva a repetir. es realmente generoso de parte de todos aquellos que participaron de aquellos años de la cantata y hoy lo vuelven a hacer. Eso se refleja en la emoción, en los versos, en la participación de cada uno. Bueno, en principio como misionero creo que es muy importante poder presentar las obras de los músicos, de los autores misioneros y más que nada una obra como esta en que también es parte de nuestra historia, el por qué somos misioneros y por qué estamos aquí. Entonces, para mí es doblemente auspicioso esto, mostrar parte de la historia y también mostrar la música de un compositor misionero. ¿Cómo vio desde el escenario el espectáculo? Mira, la verdad es que estoy muy honrada por volver a cantar la cantata. En dos oportunidades pude interpretarla con el maestro y ahora me han llamado en estos días como para volver a formar parte del grupo. Me he reencontrado con mis compañeros de solistas que en su momento hemos puesto en escena esta obra y la verdad que para mí fue un placer inmenso. Nuevamente feliz por la nueva edición de esta cantata porque hace varios años lo hemos inaugurado allá por el año 1992, 1993, más o menos inauguramos la cantata. Y bueno, ahora gracias al auspicio del Centro de Conocimiento volvemos a reeditar nuevamente. Gracias a la gente que ha venido, al público en general, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a seguir homenajeando a nuestro máximo héroe misionero que es Andrés Guacurari. ¿Desde lo musical, cómo lo sintió, cómo lo vio? Bueno, acá hay gente muy especializada, son todos artistas de primera clase. Así que con ellos se puede hacer cualquier cosa, ¿no es cierto? Porque hay calidad. Y eso es lo más importante quizá para un director de orquesta, de que tenga a los músicos con esa experiencia que tienen estos. Y el coro, el coro también es una joya. Así que... La gente se fue emocionada, se fue contenta, eso también es un buen parámetro. Me parece que sí, ¿no? Ustedes que estaban... Yo estoy muy contento por esto, ¿no es cierto? Así que yo ya quería cumplir con esa obligación como misionero de mostrar a nuestro pueblo, principalmente al chiquito, ¿no? De que conozca quién fue Andrés Guacurari. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!